¡Suscríbete al canal! 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 Jiraiya, en ti confío, maldita sea, no, ya no confío en ti, valiste madres, no, no, sí, sí, aguantas, si aguantas otro chingazo, sí lo aguantas, sí lo aguantas, no es como que mágicamente te haga más de 88, y listo, como siempre, Jiraiya salvando el día en las arenas natura, muchas gracias, Jiraiya. Bien, otro combate fácil, no, ni tan fácil, me bajó en una madriz este wey, pero bam, acepto el reto, vamos a darle nosotros primero, gracias, tenemos casi casi la misma vida, bueno, él tiene más vida que yo, y eso que está a 60, maldita sea, ok, bien, bien, sigo teniendo más vida que él, y por cada golpe, sigo teniendo muchísima más, porque él me baja muy poquito, mientras yo le bajo 93, él me baja 86, así que, sí, definitivamente tengo más ventaja, bien, ahora sí, vamos a sacar al atlante, espero, me van a hacer, qué menso, por qué, por qué no me, ya, al carajo, no importa, vamos bien, vamos bien, que al cabo estos cabrones, no, no, ya, automático, automático, patillas de la rifa, mira, de un criticazo lo va a mandar a dormir a ese cabrón, listo, 24 copas, gracias, este cabrón, a ver, al terraformado, ¿con qué le hago crítico? ¿con metal y... y bélico? no me acuerdo, pero va, siempre se me olvida el crítico de bélico, eh, así que no, no, o no, creo que le hacía crítico a oscuro, ¿no? ya no me acuerdo, pero bueno, ahorita vemos que en madriza nos vamos a poner con el terraformado, ese cabrón no me va a matar o sí, ok, no, 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 no me mató, está golpeando medio puñetón, así que va, hechizo legendario plus, otro hechizo legendario plus y lo mando a dormir, va, 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 a ver, le hago crítico con tierra, oh, sí, 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 muy bien, perfecto, puño de guar, 154, lo vas a matar de tres golpes, qué maldito, mirad, de tres golpes, es en serio, ay, ahí sí está 165, si lo pudiese haber matado, bueno, está bien, patilla siempre nos falla de esa manera, otra lanza, que ni sé para qué la quiero, pero muchas gracias, saltamos este porque evidentemente no lo voy a ganar, este, tampoco lo voy a ganar, este, ah, un karmita, un karmita, ok, 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 es el último combate, va, 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 vamos a aceptar, vamos a aceptar la madriza de nuestra vida, ok, y quién sería mejor aceptar la madriza, bueno, nadie me hace crítico al patilla, así que está bien, vamos a usar el patillas para enfrentarnos ese karma que no nos vaya a hacer comida, sí, está a 35 y me da miedo, no me culpen, son karmas, bien, 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 ahora sí, automático, ah, muy bien, que, ah, ok, me estaba asustando por nada, ya, ya me di cuenta de lo ridículo que me vi, pero bueno, ah, amigos, para decir que qué huevón soy, pero es que en serio, esta maldita carrera me tiene, me tiene tonto, eh, me tiene tonto, es la primera vez que me encuentro a alguien que me la hace de pedo en una carrera, y no, yo también por menso, porque desde el día uno, desde el día uno no la jugué, la jugué como el día seis, entonces, no, pues también, eh, merezco, merezco un aplauso, porque desde, le di seis días de ventaja a ese cabrón, y evidentemente me está ganando, pero, pero para que vean, eh, para que vean, seis días de descanso para ponerme una madriza cuatro días, claro que sí, claro, 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 y esto qué, quince minutos, no, ya, ya fue, ah, bueno, banda, algo también para comentarles es que, pues, como en el capítulo de ayer, ayer, ay, es cierto, en el capítulo de ayer hasta les bailé por el titán oculto, así que, no, no lo voy a poder borrar, bueno, ni modo, pues ya que, que la humillación permanezca, el detalle es que, pues ya tengo el titán oculto, y pues ya estaba avanzando en estas pruebas, oh, de hecho, tengo, tengo otra prueba aquí, así que vamos a hacerla, dale, canijo, y pues nada, ahí tengo al titán oculto a grado dos, que, de hecho, ya ven que les dije que yo quería que, eh, en las pruebas del titán oculto me dejara reclamar las sesenta orbes como di legendarias, ah, bueno, pues ya las reclamé, ahorita se los voy a mostrar, y no sé qué nivel más me lo vayan a pedir al dragoncito, porque de hecho ya no tengo comida, a ver, ok, me lo siguen pidiendo a nivel cuarenta y seis, perfecto, vean, 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 ya reclamé las cincuenta orbes como di legendarias, y como pueden ver, aquí hay ahora cien orbes como di legendarias, y me pregunto si me dejará reclamarlas, si me dejará reclamarlas, pues chulada, no, que rico, igual faltan tres días, de este dragón del eterno biciclete, bueno, pues ya no pude avanzar más, no, me quedé atorado porque me lo pide a nivel cincuenta y seis, y pues ya no tengo para subirlo a más, y luego, pues está esta prueba del, igual, ¿no?, del dragoncito eterno, que me lo pide a nivel cuarenta y uno, y ya lo estoy potenciando, ahorita, pues ya se los mostré, aquí está el dragoncito, no tengo más orbes de él, debo de aclarar, no, 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 no tengo más orbes, así que, pues es todo lo que tengo, es todo lo que hay, y pues nada, banda, vamos a ver aquí que tengo, pues un dios sangriento, vamos a hacer reencuentro de dios sangriento, banda, ya para terminar este video de manera épica, tengo 110, amigos, tengo 110 orbes del dios sangriento, 110, entonces pongamos que tenemos uno, y con este de aquí son dos dios sangrientos, ok, son dos sangrientos, y como ya habrán visto en la tornidad, tengo otro dios sangriento, así que son tres dios sangrientos, vamos a, al libro de dragones, ay, ¿por qué se traba el dragoncito, maldita sea?, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está, ok, y vamos, ¿qué?, tres, ¿verdad?, sí, tres, entonces son cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y trece, que este no lo he farmeado ni alimentado ni nada, no sé por qué, ah, sí, 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 porque estoy esperando a que, a, a que salga una, una prueba de comida, porque, no sé si se fijan, pero, no tengo comida, banda, ni siquiera tengo eso, eh, no tengo plata, no tengo comida, y estoy cansado, y pues nada, banda, así la carrera, ahorita me he estado poniendo una madriz ese tal Misty Shark, pero bueno, así las cosas, y pues nada, banda, amigos míos, eso sería todo, así que, nos vemos, hasta la... próxima.